El miedo vuelve a dominar los mercados financieros. La rápida propagación del coronavirus por todo el planeta y el impacto que las medidas de contención pueden tener sobre la economía han llevado a Wall Street a sucumbir a otra jornada de pérdidas. Tanto el índice Dow Jones como el tecnológico Nasdaq han sufrido este jueves caídas superiores al 3%. Y el recorte en medio punto porcentual adoptado por la FED el pasado martes ha tenido el efecto contrario. Los inversores lo han interpretado como una medida de urgencia para paliar los efectos del coronavirus. Gracias por ver el video.